Bueno amigos, mi nombre es Juan, yo voy a hacer su vida por hoy, por lo menos por este par de horas, el nombre del capitán es Luis, mi nombre es Juan, y voy a ser tu amigo. El capitán es el que se encuentra todo el río. Este es el que no está tuyo, ¿estás seguro? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se está? Hola! Yo estoy terminando. ¡Beautiful! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué está haciendo? ¿Se ve la otra en la roca? ¡Oh! ¡There hay otra en la roca! ¡Oh! ¡Se ve la otra en la roca! ¡Se ve la otra en la roca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Oh!